Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, la celebración del Banquete del Señor en este tercer domingo del Tiempo Ordinario nos acompañará durante todo el presente ciclo litúrgico. La luz que brilló en la Navidad sigue haciendo eco en la liturgia de hoy. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos y mis hermanas, antes de celebrar los Sagrados Misterios, en un momento de silencio pedimos perdón al Señor por nuestras culpas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y elección. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Eunto, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Dios teёт, Señor te adoramos. Señor, ten piedad, Señor. Por tu inmensa gloria Tú eres el cordero Te quitas el pecado Ten cuidado de nosotros Y escucha nuestra oración Tú solo eres santo Tú solo eres altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios cabe Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásanos por el amor Oremos mis hermanos Dios todopoderoso y eterno Ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad Para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras En nombre de tu Hijo predilecto Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El profeta Isaías da ánimo a su pueblo con el anuncio de un futuro mucho mejor Los israelitas que compartieron angustias y esperanzas con el profeta Isaías Habían padecido durante años la brutalidad y la opresión de los invasores asirios Prestemos atención a este mensaje Lectura del libro de Isaías En otro tiempo el Señor humilló el país de Sabulón y el país de Neftalí Ahora ensalzará el camino del mar Al otro lado del Jordán La Galilea de los Gentiles El pueblo que caminaba en tinieblas Vio una luz grande Habitaban tierra de sombras Y una luz les brilló Acreciste la alegría Aumentaste el gozo Se gozan en tu presencia Como gozan al cegar Como se alegran al repartirse el botín Porque la vara del opresor Y el yugo de su carga El bastón de su hombro Los quebrantaste como el día de Madian Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor Por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación San Pablo Enfatiza el inconveniente Que implica una comunidad cristiana En la que haya divisiones y cismas Escuchemos Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Os ruego Hermanos En nombre de nuestro Señor Jesucristo Poneos de acuerdo Y no andéis divididos Estad bien unidos Con un mismo pensar Y sentir Hermanos Me he enterado Por los tecloe Que hay discordias Entre vosotros Y por eso os hablo así Porque andáis divididos Diciendo Yo soy de Pablo Yo soy de Apolo Yo soy de Pedro Yo soy de Cristo ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no envió Cristo a bautizar Sino a anunciar el Evangelio Y no con sabiduría de palabras Para no hacer ineficaz la cruz de Cristo Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Jesús proclamaba el Evangelio del Reino Curando las dolencias del pueblo San Mateo Nos traslada hoy A los inicios del Ministerio Público de Jesús Anunciando la conversión Y eligiendo a sus primeros discípulos Mateo sitúa El inicio del Ministerio de Jesús En Galilea Siguiendo la profecía De Isaías Respecto a esta región Nos ponemos de pie Para escuchar La proclamación Del Santo Evangelio Canta el Señor Toda la tierra Porque Él es mi Dios salvador Todos los pueblos Por camino El Señor Es nuestro Dios Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Al enterarse Jesús De que habían arrestado a Juan Se retiró a Galilea Dejando Nazaret Se estableció en Cafarnaún Junto al lago En el territorio de Sabulón Y Neftalí Así se cumplió Lo que había dicho El profeta Isaías País de Sabulón Y país de Neftalí Camino del mar Al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles El pueblo Que habitaba En tinieblas Vio una luz grande A los que habitaban En tierra Y sombras de muerte Una luz Les brilló Entonces Comenzó Jesús A predicar Diciendo Conviértanse Porque está cerca El reino De los cielos Pasando Junto al lago De Galilea Vio a dos hermanos A Simón Al que llaman Pedro Y a Andrés Su hermano Que estaban echando El copo En el lago Pues eran pescadores Les dijo Vengan y síganme Y les haré Pescadores de hombres Inmediatamente Dejaron las redes Y los siguieron Y pasando adelante Vio a otros Dos hermanos A Santiago Hijo de Zebedeo Y a Juan Que estaban en la barca Repasando las redes Con Zebedeo Su padre Jesús Los llamó también Inmediatamente Dejaron la barca Y a su padre Y lo siguieron Recorría toda Galilea Enseñando En las sinagogas Y proclamando El evangelio Del reino Curando las enfermedades Y dolencias Del pueblo Palabra Del Señor Gloria a mi Señor Vamos a sentarnos Mis hermanos Para compartir un poquito Lo que la palabra de Dios Nos tiene para este día Vamos a dividir Sobre todo Esta homilía En dos partes Fíjense que en el día De ayer Nosotros Celebrábamos A la Virgen De la Alta Gracia Y entonces Pues salió De la conferencia Del episcopado Pues todo Un escrito Que nos habla Sobre todo En el aspecto De Darle Vigor A lo que es La mujer Sobre todo La preponderancia Que en medio De la iglesia En medio De la sociedad Pues juega El papel De la mujer Y ahorita Vamos a hablar Un poquito Sobre eso Sobre tres puntitos Que narra Sobre lo que es La superación De la mujer En la sociedad Pero en lo que nos Compete En este día De hoy Vemos que Después de nosotros Haber vivido Lo que es El bautismo Del Señor Sobre todo Después de haber Pasado las fiestas Navideñas Fíjense como Comienza Ya desde La semana Pasada A vivirse A plenitud Lo que es La misión Evangelizadora Del Señor Sobre todo Marcado En dos aspectos Primero A lo que fue Llamado El Señor Que fue sobre todo A salvar a los enfermos Y en segundo lugar A darle plenitud A lo que su palabra Delante De lo que prescribía Pues los escribas Y fariseos Pues querían llevar En su ley Hay dos puntos esenciales Que nosotros Debemos marcar El primero es El que narra Isaías No solamente Que el Señor Vino A querer pues Opacar Lo que habían hecho Los demás Sino más bien Que quiso venir A darle plenitud Pero esa plenitud No se da en base A peleas Ni a discordias Sino que se da En base A la superación Y sobre todo A llevar el mensaje De tal forma Que logren Verdaderamente Ellos Revivir en su interior Lo que Dios Les ha dado Muchas veces Nosotros pensamos Que a la hora De nosotros Predicar el evangelio Y llevar el mensaje De Dios Estamos como si fuese Peleando e imponiendo Dios no impone Dios lo que hace Es que propone Y te abre Todas unas posibilidades Espirituales Para que tú logres Verdaderamente Insertarte Y lograr Verdaderamente Llevarlo a cabo De la forma En que Dios Te lo ha propuesto Pero no te impone Para que tú hagas Sino que te da La libertad De esa elección Lo segundo Es lo que nos presenta San Pablo En la segunda lectura Y esto nos viene bien A nosotros Como iglesia Nosotros pensamos Que el estamento Que nos ha dejado El Señor Para dirigir Es como si fuésemos También nosotros Dioses Yo soy esto Yo soy lo otro Yo soy aquello Fíjense que En la vida De la iglesia Lo que nosotros Realizamos Versa Sobre el aspecto Del servicio Usted sirve Al Señor Usted se entrega Al Señor Y ese entregarse Al Señor Es en la medida En que usted sirve En la que usted se da Pero ninguno De nosotros Somos dueños De las cosas Que el Señor tiene Porque el único dueño Es Dios Y Él es el único Que logra verdaderamente Darle a cada cosa Y en el estamento En que se encuentre La prioridad A realizarse Por eso En las comunidades En que visitaba Pablo Siempre habían rencillas Porque Algunos querían Sobre todo Tratar de ganar estatus Por lo que hacía Y Pablo les decía Y Jesús Que estuvo con nosotros Ganó estatus Quiso elevarse Por los demás No Quiso ser como todos Jesús logró Tratar De hacernos ver A nosotros Que mientras más Nos hacemos servidores De los demás En esa misma medida Ganamos la grandeza Delante de Él Por eso Que nosotros Logremos Y ustedes que están En sus hogares Entender Que mientras más Sirve Sin esperar Nada a cambio Solamente la misericordia De Dios Logra verdaderamente Ser partícipe De ese reino Que es de todos Y por último Mis hermanos Vemos en el santo evangelio Que acabamos de escuchar Dos posiciones La primera posición Es tratar de narrar Las características Que logran Verdaderamente Expresar Toda la labor Misional de Jesús Y sobre todo Cómo sería su plan De formación Durante sus tres años De vida pública Pero lo segundo Es mis hermanos Y es lo que nos compete A nosotros El Señor Podía fácilmente Hacerlo solo Sin embargo Quiso llamar A los discípulos Para que le Acompañasen A realizar Esa misión En medio De su pueblo Hoy te llama A ti Y nos llama A cada uno De nosotros Que estamos En la asamblea Para que seamos Esos nuevos Portavoces De la misión Evangelizadora Del Señor Y que logremos Verdaderamente Con eficacia Llevar a los demás Esa misión De Dios Para que así Logremos Verdaderamente Llevar hacia adelante Lo que el Señor Nos ha dejado A cada uno De nosotros Óyeme No te sientas Opacado Recuerda que tú También eres Partícipe De la misión Que Dios Ha puesto En este mundo Por lo tanto Levántate Ten ánimo Y entiende Que puedes ser Tú uno De aquellos Que logren Verdaderamente Llevar la misión Del Señor A los demás Sobre todo Tratando de fortalecer Esa armonía Y esa paz Delante de los demás Y ahora Entro en la segunda parte Que les decía Sobre lo que los obispos La conferencia Del episcopado En el día de ayer Pues narraban En esa carta Que nos enviaron Para el 21 de enero Hay tres puntos Que sobre todo Nos hablan Del rol de la mujer En medio de la sociedad En medio de la iglesia Y estos tres puntos Los voy a leer textualmente Para que entendamos Verdaderamente Cuál es el pensamiento Eclesial Sobre el rol Que juega la mujer En la iglesia Primero El deterioro Familiar Ha incrementado Su liderazgo En los hogares Al asumir tareas De prever Y de cuidar Una realidad Que exige Trabajo informales Para garantizar Flexibilidad En los horarios Cuantas mujeres Mis hermanos Que no tienen esposo Están trabajando Para buscar El sustento De sus hijos Se convierten A la vez En madre Y padre Eso es loable Mis hermanos El segundo punto Es La mujer dominicana Cada vez más Se preocupa Por su propia Formación Y desarrollo Como lo testimonian Las matrículas Y graduaciones En las universidades Ya no es el hecho De que la mujer Se quede simplemente En el hogar Haciendo los quehaceres Domésticos Sino que se ha elevado Su sentir Sobre todo Haciéndose De gran importancia Para nuestra sociedad Sobre todo Desde el punto de vista De la preparación Y de la formación Y si no Vienen todos los medios De comunicación No solamente hay hombres Hay muchas mujeres Que están comunicando Y están llevando La misión Sobre todo En la sociedad Y por último Mis hermanos Que es también Algo importante En el aspecto Del rol de la mujer En medio de la sociedad Son heroínas Nuestras mujeres Más pobres Madres del campo Y de los barrios De nuestras ciudades Que poseyendo Menos estudios Y consecuentemente Con menos posibilidades De trabajo formal Viven una vida De mucho sacrificio Trabajando duramente En medio De precariedades Para sostener Sus hogares ¿Cuántas mujeres Mis hermanos Que han quedado Sin esposos Logran llevar Hasta el final La preparación Y formación De sus hijos Por eso En este día de hoy A ti mujer Que me escuchas Tú eres importante Para nuestra iglesia Para nuestra sociedad Entiende que lo más importante Es que nosotros Como iglesia Conformemos Y sigamos Sobre todo Dándonos Todo lo que somos Y tenemos Para que así Nuestra sociedad Siga creciendo Y no dije Algo mayor aún Que es el hecho De el papel Que juegan las mujeres En medio del servicio En nuestra iglesia Dominicana Eres importante Y sobre todo El trabajo Que realiza En medio De nuestra sociedad Es digno De loar Felicidades mujer Y que el Señor Te bendiga siempre Nos ponemos de pie Mis hermanos Y hacemos Nuestra profesión De fe Creo En un solo Dios Padre todopoderoso Creador Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible E invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nació del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Que el Padre Porque en todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De poncio pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Hasta el tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede Del Padre y el Hijo Que con el Padre Y el Hijo Reciba una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Mis hermanos Y mis hermanas Presentemos al Señor Nuestras necesidades Por el pueblo Santo de Dios Para que sea Para toda la humanidad Primicia de la redención Germen fecundo De unidad Y de esperanza Roguemos al Señor Derogamos Óyenos Por los pastores De la iglesia Para que sepan Reunir en torno Al Señor Toda la familia De los hijos De Dios Y las sirvan Humildemente Con la palabra Y el ejemplo Roguemos al Señor Derogamos Óyenos Por los responsables De las naciones Y de los organismos Internacionales Para que busquen Con conciencia recta Lo que favorece Más el progreso Y no se dejen Dominar Por el afán Del dinero Y del poder Roguemos al Señor Derogamos Óyenos Por los que consagran Su tiempo Aliviar en los Sufrimientos De los hermanos Para que en cada Uno de ellos Sepan reconocer La presencia Y el rostro De Cristo Roguemos al Señor Derogamos Óyenos Por nosotros Reunidos En torno Al altar Para que seamos Constructores Del reino De Dios Según los dones Que cada uno Haya recibido Roguemos al Señor Derogamos Óyenos Escucha Señor Nuestras súplicas Y la que está En lo más profundo De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Las cosas se rehacen En la cabeza Se olvidan Los silencios Y razón Se escucha Una nueva palabra Con la mirada En torno al altar En torno a él Una mesa Que no tenga horarios Mesas amplias Con mucho lugar Platos llenos De gran confianza Compartiendo el calor Del hogar Que la mesa Reúna ilusiones Y detalles Y detalles De un mismo El sabor Del encuentro Y la fiesta Crecerá Como masa De pan Las fuerzas Se reacen En la mesa Se olvida Un silencio Sin razón Se escucha Una nueva palabra Por la mirada En torno al pan En torno a él Vivir en torno a él Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mí De ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor recibe con bondad Nuestros dones Y al consagrarlos Con el poder De tu espíritu Haz que se conviertan Para nosotros En dones De salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre Y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo es el Señor Dios del universo Los cielos y la tierra Están llenos de tu gloria Santo es el Señor Dios del universo Los cielos y la tierra Están llenos de tu gloria Porque santo es el Señor En el cielo En la gloria Santo es el Señor En el cielo En la gloria Hosanna 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 Santo es el Señor Dios del universo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo es el Señor Dios del universo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Porque santo es el Señor, en el cielo hay la gloria Santo es el Señor, en el cielo hay la gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Mis hermanos y mis hermanas Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Bien que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Monseñor Osorio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tus rostros Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbanos del mal Amén Líbanos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos Siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente un saludo de paz Mi querido la paz Paz Pide la paz La paz que Dios nos da Paz Pide la paz La paz que Dios nos da La paz que yo te doy La paz que tú me das Paz Paz Cordero de Dios Le quitas el pecado del mundo Te empiedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mis hermanos y mis hermanas, este es el Cordero de Dios, Cristo, Salvador del mundo, que quita los pecados, dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Mis hermanos, a ustedes que están en sus hogares, les invitamos a que se unan con nosotros en esta asamblea en una comunión espiritual. El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas. Oremos mis hermanos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuanto hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fíjense mis hermanos, les invito para que el 5 de marzo nos vayamos para Higüey con la parroquia San Juan de la Cruz. Estamos preparando este tradicional viaje que hacemos todos los años y ahora compete el 5 de marzo. Nos vamos ese 5 de marzo, era el 26 de febrero, pero decidimos cambiar porque es un fin de semana largo. Lo dejamos para una semana después. Pues así es que todos están invitados, el 5 de marzo a las 6 de la mañana nos vamos a Higüey con la parroquia San Juan de la Cruz. Por otro lado quiero agradecerle a la parroquia San José de Calazán con las hermanas que han leído. Felicidades sobre todo su participación en esta Eucaristía como lo hacen todos los domingos, como también a los demás de las demás parroquias que han estado con nosotros. Domingo Sabio, ¿cuál otra parroquia? San Juan de la Cruz. ¿Y qué otra parroquia? Corazón de Jesús y San Gabriel Alcalde y San Bartolomé. Gracias a ustedes, sobre todo saludos a sus parrocos. Por otro lado, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor sobre todo que nos ayude a que este año que ha comenzado logre ser un año de comunión y participación en medio de la iglesia, como ha querido el Papa Francisco. Fíjense que hemos terminado el año de la misericordia, pero ese año de la misericordia no se acaba con el año de la misericordia, sino que continúa y el Papa ha querido ponerle un aditamento más y es que además de la misericordia nosotros participemos y estemos todos juntos en armonía para que así nuestra iglesia siga creciendo. Así que vamos a pedirle al Señor y esa será pues la tarea de este día de hoy, que ustedes logren verdaderamente vivir a plenitud en medio de su familia lo que es la comunión y la participación como iglesia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un ave María la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Virgen de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Tomad Virgen pura nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás. No nos abandones jamás, jamás. Con mucha alegría mis hermanos podemos seguir en la paz del Señor. Gracias a Dios. Buen domingo para todos. Buen domingo para todos.